Hola amigos, el día de hoy voy a mostrarles la realidad aumentada en los nuevos billetes de 20 pesos mexicanos Los billetes de México, los nuevos, están teniendo la posibilidad de tener realidad aumentada Y aquí podrán estarla viendo en pantalla Probablemente se vea raro el formato, pero es porque la aplicación solamente funciona en formato horizontal Y yo tuve que poner el video en formato vertical para TikTok Y ahí podemos ver una pequeña animación que nos emite el billete Acercate los elementos que tiene el billete Aquí podemos ver la entrada del ejército Y si le damos la vuelta amigos, podemos ver que en este billete trae un cocodrilo y pues una garza chocolatera Y ahí podemos ver una animación de pues básicamente la garza chocolatera Y ahí va a aparecer ahorita el cocodrilo Y pues déjenme saber si ustedes sabían esta curiosidad de los billetes mexicanos La verdad a mí me sorprende bastante ya que pues ya tiene bastante tiempo que salió esto Pero pues si quieren ver las demás animaciones en todos los billetes de mexicanos Pues déjenmelo saber en los comentarios y les muestro todas las animaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.